Buenas familia hoy desde Marbella estamos aquí que nos ha traído amics vamos a hacer en el Real Club Padre Marbella un gimnasio que es una locura hemos venido con Raúl para hacer un seminario de entrenamiento y un seminario teórico hoy en el vídeo quiero dejaros entrenamiento con Raúl vale Raúl ya sabéis que es un tío muy didáctico me va a entrenar él así que os voy a dejar el canal que ya sé que os mola este tipo de vídeos y voy a intentar que Raúl lo explique completamente todo vale y deciros también que vienen muchas noticias nuevas así que muy prontito lo tendréis en el canal a mí ya me han hecho tour ahora os lo voy a hacer yo a vosotros me lo iba enseñando y iba pensando tío se acaba el tour o no se acaba sabes por qué es increíble es muy grande y hay completamente para cualquier tipo de deporte aquí tenemos el gimnasio que es la parte interior es bastante rollo los gimnasios que nos encontramos por Inglaterra pero bueno es un gimnasio normal hay completamente de todo sus pesas delante de cristal después todas las máquinas que voy viendo son etenon vale aquí dentro viene a ser un gimnasio normal y se ve bastante pequeñito por la cantidad de gente que hay pero ahora vais a ver lo de fuera que es una locura tenemos el gimnasio por la parte de fuera hay pesas vamos como 100 metros de pesas delante de cristal yo veo máquinas sobre todo etenon y nautilus vale o sea las máquinas están muy 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 bien temperatura aquí en marbella estoy flipando pero parece que estemos rollo en verano por la tarde o sea guay guay por la parte de allí de cara a las pistas de pádel que hay pistas de pádel está todo lo que es el tema del cardio por aquí tenemos todo lo que es funcional al aire libre yo tío estoy flipando en colores la verdad estoy viendo el gimnasio y me quedo loco y mira que está en dubai que hay unos gimnasios increíbles en esta zona tenemos jacuzzis vale una zona de jacuzzis cosa fina estoy acostumbrado al gimnasio de barrio aquí tenemos toda la parte que es para hacer crossfit está todo lleno de racks aquí hay todo de sacos para hacer sparring aquí tenemos toda la zona de para hacer artes marciales que son de suelo aquí ya os digo como si fuera de esto de ufc me mola muchísimo la ufc por cierto y aquí es la zona de ninja warrior que si quisiéramos después de grabar un vídeo viral de cómo mauro se retira porque se ha partido la tibia de peroné lo podríamos hacer aquí que el objetivo nos han explicado que es rollo que entrar aquí y no tocar suelo vale y hay desde aquí aquí hay para hacer escalada hasta el fondo de todo que hay rollo lo de correr y subirse a la rampa es el gimnasio por ahora de españa quien más me ha impresionado o sea no por tema máquinas y cosas así vale sino por lo que es en general en global todo lo que es el gimnasio porque yo creo que aquí no hay ningún deporte que se te pueda escapar de poder hacerlo aquí dentro o sea es una verdadera salvajada me encanta vamos a darle cañita a ver si ha llegado raúl y que empiece lo bueno bueno vamos a empezar vamos a empezar el entrenamiento de corso push pectoral hombro y tríceps en este caso debido a tu anatomía y como en la modalidad que compite que eres men vamos a empezar por hombro dejaremos tríceps y después pectoral en este caso lo que vamos a aprovechar todos los niveles de atp y energía acumulada para trabajar con más fuerza del hombro si trabajamos ante el pectoral después triste pues prácticamente no vamos a ejercer el cien por cien en el entrenamiento de hombro vale lo que no tenemos que hacer es una contracción de espalda vale es efectivamente te permite solo vale trabajar el posterior 12 repeticiones te quedes como te quedes de aquí vale ok eso es cruzar cruza cruza las manos recorrido complejo si algo bueno tienen las poleas que tenemos un recorrido del del cien por cien levanta más los brazos ahí el cuerpo al final busca la trampa si bajas los brazos vas a poder manejar más peso porque involucra más los romboides y los trapecios seguimos a 12 repeticiones hasta que busquemos el fallo positivo y entonces contará como primera tú tienes que buscar para el hombro ejercicios de aislamiento vale en que involucre en mayor medida los músculos los músculos antagonistas cuando trabajaste las tres placas porque está trabajando al final posterior que son al final una parte muy pequeña bueno pequeña una gran parte de la posición de la polea que si entramos para abajo te ayudamos con la espalda si lo tenemos arriba todo es en el hombro correcto tienes que aguantar más las negativas a dios esta última ya la he hecho con el trapecio ya en la diferencia si siempre alto vale nunca abajo y aparte sólo con esto ya me lo noto hinchado claro concéntrica de un segundo es céntrica de tres segundos puerta y arriba hay que ser lo más eficiente posible con el mínimo peso el riesgo de elección es mayor ahora si va si vas a subir 10 kilos y bajar 5 vale te va a hacer que cojas más peso más peso más peso porque influye más en la concéntrica eso sube en un segundo y bajas en tres segundos 1 2 3 4 1 1 2 3 4 la concéntrica ese segundo siempre tiene que ser explosivo cuál es el objetivo del entrenamiento aumentar la síntesis proteica fuerte va aguanta 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 a la izquierda ya cae cuando aguantas arriba mueres tienes que aguantar el peso es uno de los grandes errores en general no aguanta 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 la explosión aguanta aguanta aguantar la explosión aguanta aguanta 2 cómo cambia el peso tirado así a tirarlo al final no tiene nada que ver en la concéntrica lo único que va a hacer es bueno coger un acuerdo más grande más grande más grande pero no va a ser eficiente y el aumento de la síntesis proteica va a ser la misma último ejercicio vale de las tres cabezas del hombro la más importante en la lateral vamos a hacer tres series 12 10 8 repeticiones en la última serie llegando al fallo positivo vamos a hacer un respaldo de tres secuencias vale descansando tres segundos yo te indicaré haciendo repeticiones al fallo por tercera vez y dentro de la tercera vamos a hacer una descendente con esto lo que vamos a lo que vamos a tener como objetivo es acaba de reclutar y freír todas las fibras del hombro arriba explosión hay explosión a una parada bajo en milésima para arriba aguanta 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 los pesos están para trabajar con ellos no para alzarlo ni levantarlo y empujarlos aguanta 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 aguantar 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 aguanta aguanta aguantar 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 aguantará aguantará y aguantar abajo uno dos tres explosión aguanta 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 aguantará no para para tres segundo 2 abajo, 1, 2, respira, arriba, explosión, fuerte, ahí, aguanta, 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 venga, 1, 2, 3, explosión, aguanta, suéltala, venga, en pistón, 1, 1, 2, 3, fuera, guau la ****, vamos, 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 ay, 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 ok, eso es, desde mi punto de vista, estoy muy contento porque hay dos culturistas profesionales de todo que respetan, que respetan las fases, quiénes son, Nick Walker y The Boom, efectivamente, los únicos dos atletas que entrenan con una excéntrica de 3 segundos y otro banco. Nick Walker se apunta a los pesos. Sí, claro, es que hay que ser eficiente, hay que ser eficiente porque al final una carrera como tú que eres profesional tiene que ser una larga carrera, entonces cuando venimos a buscar la síntesis proteica al final venimos a trabajar, vale, a trabajar en la parte corporal, no a empujar pesos ni a darle patadas, hombros, tríceps y para terminar pectoral. Importante, doble polea, vale, doble polea, nunca hagáis triste en una polea única, vale, hay riesgo de lesión, doble polea que es más suave y se adecua más a la intensidad de la velocidad del peso, ¿ok? ¿Cuántas estamos calentando, eh? Eso es. Eso es. Cuando estemos calentando, pero si coges todos los 15 kilos, pues 15 kilos que subes y 15 kilos que bajas. Ahora, si tú quieres meterle 30, subir 30 y bajar en un segundo como hace la mayoría o en dos segundos, pues no estás bajando 30, estás bajando 20, pero al final estás haciendo trampas, no tienes un reclutamiento total. ¿Tu músculo cómo trabaja más? ¿Cómo ejerce tu músculo más fuerza? ¿Empujando 5 kilos o disparando 5 kilos? Disparando. Con más velocidad se aumenta la reclutación. Por eso se recluta más con una alta velocidad que con una baja velocidad. En esta no subiremos lo mismo, ¿eh? El trabajo es el mismo. Claro, es que al final decimos, si yo hago una sentadilla con las piernas así o así, vale, yo puedo tener los pies así, pero yo me puedo concentrar en tirar otra parte del cuerpo. Eso pasa con las extensiones, con pies abiertos, pies cerrados, que no simplemente porque los cambios va a tirar una parte del cuerpo. Vamos, vamos, vamos. Estos explosiones, ok? La repetición que varíe la velocidad es la que va a indicar que se ha acabado el ejercicio. Tienes que llevar una velocidad. Va a llegar un momento en el que fuera los tríceps, los hombros, son parte muy importante de trabajarlo de forma explosiva. ¿Por qué? Como son músculos de huida, mayormente, no en todos los cuerpos, pero la mayor predisposición son las fibras tipo 2. Una, dos, tres, explosión. Aguanta, 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 aguanta. Una, dos, tres, explosión. Aguanta, 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 aguanta. la última explosión ahí aguanta cierra los codos un poco ahí 5 1 2 cierra los codos vamos a dar una mano más cerrando cerrando de los cobros cierra los 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 cierra venga llega a 10 vamos ok una de mis partes fuertes en competición era la espalda baja y me decían peso muerto yo no se ha peso muerto en mi vida y como lo has construido y decía haciendo la polea baja mal haciendo la polea baja mal supuestamente vale porque yo cogía un ángulo vale inclinado hacia atrás entonces no hay ejercicios buenos ni malos de la que el que el presto es nunca para espalda está mal ahora él le va bien eso enfatiza bien que ganamos es como un press con agarre nautilus pero con una con la fuerza resultante es decir que tira hacia atrás va a repercutir más en el fondo del pectoral la fuerza resultante de las poleas va a ser que tengas más tensión en el pectoral que en el tríceps yo no quiero meterlo en un press de banca y que el tríceps se le descompense con el pectoral entonces prefiero trabajar aisladamente los grupos por separado cuando estás trabajando pectoral pectoral cuando estás trabajando tríceps tríceps no estará ayudándote el pecho con el tríceps ni cosas así correcto escápulas atrás y abajo 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 más abajo ahí hay que hacer escápulas atrás explosión ahí aguanta 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 explosión ahí en a tres segundos explosión ahí ok y no cerramos del todo para que la fuerza resultante nos haga más hincapié en el fondo del pectoral hay otra variante que es más invertido se mete en la el meñique se mete adentro en este caso no lo vamos a hacer aguanta 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 lo que quiero lo que quiero de este entrenamiento comenten la síntesis proteica de después la alimentación vaya a ser dentro del músculo y se cree músculo no quiero así serrar su sistema nervioso ni que la cpk se le suba por 5.000 abajo ahí aguanta aguanta claro ahí ahí si cierras no hay fuerza resultante lo que es la tensión o fuerza resultante no es lo que se denomina el tríceps está semiglando porque porque no no está ejerciendo con la fuerza resultante de las poleas lo mismo pero para superior es decir ok agachado este ejercicio es mejor porque para personas que le falle el pectoral es ideal porque te permite tener la escápula con la fuerza resultante la escápula te la permite totalmente tenerla atrás escápula cerrada a eso 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 yo sé que es extraño el movimiento pero cuando cuando quita extensión al tríceps al hombro ves como explosión aguanta aguanta escápula la escápula escápula cerrada eso eso es vamos al final la piel manteniendo los 99 y 98 kilos hay explosión explosión alante ahora cierra el bolo cierra hacia 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 yo mismo hasta cuatro segundos de céntrica y matate mato que 4 está pulas atrás 5 una otra 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 dos aguanta una dos tres vamos y ahora como esta año de bajada o limpia en el cabrón vamos quita juan 4 última 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 ok fundidísimo parte de entrenamiento finalizada y ahora nos vamos a lo que va a ser el seminario donde vamos a hablar completamente de todo así que esto ya lo dejamos con un siguiente video